Dios los cría, ellos se juntan. La gavilla de neoliberales hace defensa conjunta y esta vez le ha tocado a Lenín Moreno, a través de una publicación en sus redes sociales, salir en defensa de su hermano Siamés, de Luis Almagro y de Yanine Añez. Qué triste papel le ha quedado a este absurdo personaje. No sólo será parte de la historia de Latinoamérica y de la patria grande como el más perverso de los políticos que fue electo por voto de los progresistas en Latinoamérica y se convirtió en el más vil de los neoliberales. Bueno, creo que no le queda de otra en realidad. Todos los días que Lenín Moreno se levanta, se mira al espejo, debe acordarse de las órdenes que recibe de sus patrones y debe resonarle en el fondo de su conciencia qué estoy haciendo con mi vida. Evidentemente no le queda de otra, pero también debe estar muy preocupado por lo que tiene que enfrentar en su país respecto a las denuncias que está llevando a cabo la defensoría del pueblo en el Ecuador. Mira Moreno, mire usted Moreno, cómo le va a la Añez, cómo le va ahora mismo al Magro que ya será denunciado por las autoridades en Bolivia. Sabemos que usted está haciendo maletas porque no tiene ninguna intención de quedarse en Ecuador, pero parece que el destino tiene otros planes para usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por estar en el canal el J. Prensa Alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal que aparece en la descripción del video. Acompaño y respaldo a Luis Almagro, ha dicho Lenín Moreno a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Ha dicho además sentirse conmovido por la situación que enfrenta la ex dictadora neoliberal boliviana Yanine Añez y se suma al pedido para que se inicie una reforma judicial en Bolivia. Evidentemente una reforma judicial que esté adscrita a los intereses de aquellos que pretenden llevarse la riqueza de los ciudadanos de la patria grande a favor de las grandes corporaciones en desmedro de los intereses de los más vulnerables. Lenín Moreno, de esta manera, sale en defensa de su hermano siamés, el orco del pantano, de Luis Almagro, de el sujeto a quien la cancillería argentina ha señalado como un inmoral absoluto. Bueno, sale en defensa. Y lo interesante, esto es que comenzamos a ver que en Latinoamérica se definen ya dos bandos con clarísimas posiciones. Aquellos que tienen la vergüenza de salir a defender a Luis Almagro y aquellos que lo señalan ante la historia sabiendo que el orco del pantano tiene mucho que responder. Cuando no, señor Moreno. Lenín Moreno ha llevado su desprestigio a niveles insospechados. Con una carrera política marcada por la tradición, ha escalado a un nuevo nivel, solo para estar a la altura de alguien con su mismo perfil. En ese sentido, Moreno ha defendido a su reflejo, Luis Almagro, quien, al igual que él, ha hecho de la mentira y la deslealtad una forma de vida. Todo esto luego de que Almagro insistiese en interferir con la soberanía de una nación. Y es que recordemos su defensa ultranza hacia Yanine Áñez, la ex dictadora de Bolivia. Lenín Moreno, sin invitación de por medio, ha entrado al juego, respaldando la postura de Almagro y de la OEA, repitiendo el mismo discurso neoliberal. Persecución política. Lenín Moreno, en este momento, puede ser definido como una triste antología de la política latinoamericana. Ya ha tenido enfrentamientos con Argentina. De hecho, el presidente Alberto Fernández ha señalado que él mantiene su lealtad a sus principios políticos porque él no es Lenín Moreno. Cuando Lenín Moreno quiso instruir a su canciller para que salga a defenderlo, el canciller dijo, renuncio, carga tu mochila tú solo. Bueno, este Lenín Moreno ahora no solo busca pecharse con el gobierno del presidente Fernández, sino ahora también con Luis Arce Catacora, respaldando al orco del pantano. Ha publicado algunas cosas que a mí, en particular, me resultan interesantes y creo que sería bueno que las compartamos. Miren, qué es lo que dice. Escribe lo siguiente. La independencia, a ver, refiriéndose a Luis Arce, ¿no? O sea, ha escrito un texto dirigido para Luis Arce. La independencia de las funciones del Estado es símbolo de garantía de la democracia. Lenín Moreno, ¿en serio? ¿Usted está expresándose en estos términos? Pues, ¿por qué no se lo dice usted directamente a la fiscal general de su país, Lenín Moreno, que actúa como un alfil neoliberal al servicio de los intereses de los patrones de ustedes? ¿Usted viene a hablar de que haya separación de poderes y respeto a las instituciones como las hay en Bolivia, cuando en su país la fiscalía y el poder judicial están al servicio de los antros neoliberales que pretenden cortar los anhelos democráticos de los pueblos? Hay que ser un Lenín Moreno. Hay que ser un Lenín Moreno. Ya con eso le he dicho todo. Con eso se lo he dicho todo. Yo hubiera podido citar a una pariente suya, ancestro, y hablarle de la dignidad de su familia, pero no. Prefiero decirle que usted es un Lenín Moreno y cargue usted con esa mácula eterna. Lenín Moreno es un personaje absurdo. Viene a pedir transparencia, viene a pedir institucionalidad para Bolivia cuando él ha corrompido las instituciones en su país. La otra cara de Moreno, el perseguidor del correísmo, capaz de desestabilizar el aparato judicial de su país para acomodarlo a su medida, es ahora un defensor de la independencia de funciones del Estado. Moreno, replicando el mismo verso para defender a Janine Áñez, pide que la política no intervenga en la justicia. Y es correcto, señor Moreno, pero ¿es acaso Bolivia un ejemplo de ello? Irónicamente, lo que no dice Moreno es que en su país es la justicia la que pugnó por intervenir en la política. No olvidemos el asedio de la fiscal general Diana Salazar en contra del candidato Andrés Arauz. Pero volviendo a lo dicho por Lenín Moreno, ¿es su a Áñez una actitud por defecto? ¿O es que esconde un temor por lo que se le avecina? Lenín Moreno, creo que usted tiene que ocuparse de las cosas que están pasando en su país, porque usted se dará cuenta que en este momento la Comisión Especial de la Defensoría del Pueblo Ecuadoriano comienza a rebuscarle ciertas historias y lo ha declarado a usted principal responsable de los eventos de octubre del 2019, en que el pueblo se levantó indignado por las maldades que iba desarrollando su gobierno. ¿Se acuerda que usted tuvo incluso que dejar Quito, tuvo que esconderse entre sus amigotes para evitar que las cosas llegaran a mayores? Bueno, usted sabe que se vulneraron los derechos de los ciudadanos. Nunca lo quiso reconocer, pero una Comisión Especial de la Defensoría del Pueblo ha reconocido que sí hubo vulneración de los derechos de los ciudadanos y que el principal responsable es el gobierno central y usted es la cabeza de ese gobierno central. O sea, usted vulneró los derechos de los ciudadanos. Lenín Moreno, tengo una mala noticia para usted. Eso tiene sanción penal. A lo mejor ya deje de hacer maletas. A lo mejor ya no va a ser necesario. A lo mejor al estilo de Yanine Añez tendrá que quedarse para explicarle a los jueces y fiscales su conducta en octubre del 2019. Lo que mal empieza, mal acaba. Lenín Moreno va alistando su equipaje y se prepara para abandonar el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, los días venideros son terribles. Y es que cuando Moreno habla de justicia y política, claramente se adelanta a lo que podría pasarle. Tomen nota. La Defensoría del Pueblo Ecuatoriano ha presentado un revelador informe sobre los hechos ocurridos en octubre del 2019, tras el paro nacional contra el gobierno de Moreno y sus políticas económicas. Y es que se ha concluido que en aquellas movilizaciones se vulneraron los derechos humanos de los manifestantes. Y lo impactante de esto es que el informe responsabiliza directamente de estos hechos a Lenín Moreno. Justicia no es persecución, señor Moreno. Antes de que se impusiera la fuerza de las benditas redes sociales y de plataformas ciudadanas como esta, la del YouTube, expresiones como la de Lenín Moreno, de Luis Almagro, de Mario Vargas Llosa, de la señora Yanine Añez, hubieran parecido expresiones ciudadanas de lo que ellos le llaman sociedad civil, expresiones espontáneas. Pero si ahora revisamos las declaraciones de estos sujetos, nos damos cuenta que ellos no son los que emiten opinión, sino que son simples títeres a quienes se les da un libreto para que lo lean. El punto es que ni siquiera se ocupan de disimularlo. Si uno dice, por ejemplo, Guaidó es el presidente reconocido por 50 naciones, todos los medios neoliberales y todos los gobernantes neoliberales que reciben el guión hablan de la misma manera. No es casualidad. Bueno, ahora, con el caso Añez, nos damos cuenta que todos utilizan las mismas expresiones, hablan de las mismas maneras. ¿Por qué? Porque no son dueños de sus ideas. Algunas, les mandan un guión, un libreto y le dice, tú tienes que decir esto. Algunos ya no tienen el hígado suficiente como para hacer el ridículo. El caso, por ejemplo, de Guaidó, que le dijeron, salga usted a defender a Yanine Añez. Y él dijo, ya no quiero hacer el ridículo. Yo estoy suponiendo, ¿no? La plata de Cúcuta. ¿Te acuerdas todo el dinero que te hemos dado? Ya, salga, salga. Sin mayores quejas. Entonces Guaidó dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces, ah, ya sé, se me ocurre. Voy a decirle a mi equipo especial que diga, que yo he dicho que se publique esto y que se publique en CNN Chile. ¿Y qué es lo que vas a decir? A esto que me han mandado, el guioncito que me han mandado, se voy a publicar. No son personajes que tengan pensamiento propio. Les imponen una agenda, les ponen un guión. Las fortunas que tienen son malavidas por eso, porque renunciaron en su fuero interno a su propia identidad. Lo que Almagro, lo que Moreno, lo que Añez y otros perversos de este tipo es que no se dan cuenta que perdieron, que firmaron un contrato con el diablo, porque puedes perder todo menos tu identidad. El día que te roben tu identidad, Almagro, escúcheme, Moreno, Añez, escúcheme, el día en que les roben su identidad, Guaidó, lo han perdido todo. Escúcheme, esto es en serio. Lo han perdido todo. Ya no te queda nada. Podrás ir y estar en Miami Beach, estar en las playas más lujosas, en los casinos en Las Vegas, pero no sabrás quién eres. No sabrás quién eres. Has perdido tu identidad. Podrán darte el título de marqués. Ya no te sentirás peruano. Serás un escritor español, pues muy amigo del rey Juan Carlos, marito. Pero ya no eres quien eres. Ya no eres quien escribiste conversaciones en la catedral. Ahora eres simplemente un mandandero. ¿Ya? Eres el recoge paquetes de los titiriteros que te utilizan para justificar sus perversos negocios. Bueno, 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 me despido, me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por estar en el canal, o por haber estado en el canal, el J. Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen nuestras notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal. Paypal, Paypal, dicen los gringos, ¿no? Paypal, nosotros muy latinos, Paypal, pues, ¿no? Que esté en la descripción del video. Ahora sí, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.